Hermanos queridos, hoy celebramos a Santo Tomás, una figura maravillosa que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo. Santo Tomás era un mellizo, tenía una relación especial con el Señor, una relación de identidad con Él, de comunión con Él, más profunda que todos los demás, como es la comunión, la intimidad, la relación que hay entre mellizos, que hasta muy distante el uno del otro, sienten lo que viven, ¿no? Mutuamente, un hermano mellizo siente lo que está viviendo el otro hermano, quizás a diez mil kilómetros, está sufriendo, está contento. Hay algo allí porque están siendo engendrados en el mismo seno, en el mismo útero, en la misma a la vez. Entonces, esta relación empuja a Tomás a salir de la comunión de la iglesia, fíjate, a salir de la comunión de los apóstoles. Pero él tenía un coraje impresionante, ¿eh? Porque todos los apóstoles estaban allí encerrados, con miedo, ¿eh? Dice, con miedo a los judíos. Él estaba afuera, entonces había superado el miedo. Dicen algunos apócrifos que él iba buscando a Cristo. Porque dicen, ¿no?, que habían robado al mi Señor, había dicho la Magdalena. Entonces, él va buscando, va buscando a Cristo, pero lo va buscando en la carne, fuera de la comunidad. Lo va buscando porque no había recibido el espíritu que Cristo, apareciendo a los apóstoles en la noche de Pascua, supla sobre ellos. Entonces, sin espíritu, tú buscas a Cristo solamente en la carne. Todos los pecados, detrás de todos los pecados, detrás de todos los pecados, está escondida la búsqueda de la vida. La búsqueda de la vida, y la vida es Cristo. Hasta pecando, tú estás buscando una saciedad, un placer, una alegría, un gozo, un cumplimiento, algo, ¿no? Esto es, sí. Porque cuando peleas, hasta cuando peleas, porque quieres que esta situación con tu mujer, no... No, porque si tu mujer te está dando la muerte, tú no lo puedes soportar, entonces estás buscando algo más. Y es el orgullo, porque sin espíritu es el orgullo, es la soberbia que gobierna tu vida. Y eso te mata. Pero detrás, detrás, porque siempre el demonio utiliza esto, esta cuerda de tu corazón, que es el deseo de vida, la nostalgia del paraíso. Bueno, Tomás, es todo eso. Tú y yo, mellizos del Señor, estamos llamados a tener una relación íntima con Cristo, maravillosa, única, irrepetible. Pero nosotros buscamos mal, como busca mal tu hijo, que se ha alejado de la comunidad, que se ha alejado de la iglesia, o tu marido o tu mujer. ¿Verdad, hermano? Sí. Así es. Pero la maravilla es que Cristo tiene paciencia. Cristo tiene paciencia y viene al encuentro de Tomás. Tomás, ¿qué desea? Lo que deseas tú y lo que deseos yo. ¿Qué deseaba? Si no meto mi mano en el agujero de las heridas. ¿Qué quiere decir esto? Quiero ver y lo que veo, lo quiero averiguar. ¿Qué es? Yo, mis ojos, han visto a Cristo crucificado por mí. Porque lo había dicho. Voy a ser crucificado por todos. He visto ese sacrificio, lo he visto, mis ojos han visto ese sacrificio. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo quiero averiguar. Quiero tener la certeza, porque esta es la fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven y que se esperan. ¿Qué es que tú no ves y que esperan? ¿Qué es la vida eterna? Un amor más allá de la muerte. Esto todos nosotros lo estamos buscando y esperando, sin poderlo ver. Bueno, la fe es creer que esto existe. ¿Y cómo puedo creer que esto existe? Pero el Cristo no puede reprochar a Tomás que no ha creído sin ver. Porque ¿cómo es posible? No se puede creer sin ver. De hecho, dice, dichosos, bienaventurados, los que creerán sin ver. Pero no dice, los que creerán sin ver y sin tocar. Porque para Tomás, el ver estaba ligado al tocar. Pero como nosotros necesitamos un tocar. Cristo no dice, dichosos los que creen en la oscuridad total. No. Se puede entrar después con fe en la oscuridad. Pero para tener fe, algo firme en tu vida, una roca donde apoyarte, necesitas tocar esta roca. Poner sobre esta roca. Tocar a las heridas de Cristo. Entonces, Tomás, ¿o qué quiere? ¿Qué quiere Tomás? Tocar la prueba del amor de Dios hacia Él. De que el sacrificio de Cristo no ha sido inútil. No ha sido vano. Que amar en la dimensión de la cruz no es una tontería, una neciedad. No. Amar en la dimensión de la cruz, entregando la vida como ha hecho Cristo para Él, que lo había traído, traicionado, y para todos los pecadores, era la puerta a la vida. Como había dicho, resucitaré el tercer día. Él quiere averiguar, quiere tocar, experimentar que este amor lleva al cielo. Esto quiere. Y Cristo le dice, mira, y toca, ven, toca. ¿Dónde? En la comunidad. Tomás ha hecho la experiencia que en la comunidad cristiana, donde aparece Cristo en medio, vivo, enseñando sus llagas, se puede experimentar el amor verdadero. Que el amor hacia el fin, el amor hacia la muerte, el amor a la entrega total, al enemigo, es la puerta a la vida, eterna, que en quien pierde la vida, la encuentra. Esto ha experimentado Tomás. Por eso dice, mi Señor y mi Dios, la mejor y la más fantástica de las profesiones de fe en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura. Hermanos, Él ha experimentado que amar así es la vía a la vida. Que no es inútil y vano perdonar a su mujer, perdonar a tu marido, perdonar a tus hijos, llevar, cargar con el pecado del otro. Que perder la vida es encontrarla de nuevo. Encontrar tu vida y la vida de tus hermanos. Esto es, hermanos queridos, esta es la maravilla que se va a cumplir en la iglesia, donde una pareja puede experimentar esto. Por eso las llagas del Señor, que tú puedes tocar en la comunidad cristiana, son a través de esos sacramentos, que es Cristo vivo, la palabra que escuchas, que se ve concretizada, realizada y cumplida, y las llagas de tu hermano, donde Cristo actúa. Esto, si tú ves en la llaga, la llaga por el pecado, por el odio, por el rencor de tu hermano, de este hermano pobre, débil, tú ves allí la vida de Cristo, ves que la llaga de tu hermano está gloriosa, porque Cristo ha actuado allí, tú ves que es fantástico, que es verdadero, que Cristo ha resucitado. Y así el hermano ve en tu llaga, como tú mismo ve en tu llaga que Cristo ha resucitado, porque tú puedes perdonar, porque tú puedes salir de este pecado, porque tú eres engendrado cada día de nuevo para vivir una vida nueva, la vida del amor. Eso es la comunión, esto es lo que salva el mundo, la fe que salva el mundo, esta fe maravillosa, que es vivir más allá de la muerte. Que el sacrificio, que el mundo dice que es horroroso, que es una neciedad, que es absurdo, el amor al enemigo, morir por un enemigo, en el trabajo, donde sea, por la mujer, por el marido que te traiciona, esta es la única forma de vivir, de entrar en la vida, porque Cristo te enseña, dentro de la iglesia, sus llagas que son las puertas abiertas hacia la vida verdadera. Esta es la experiencia de Tomás, que el Señor nos regala a todos nosotros. Gracias.